¡Siii! Sean bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito ¡Habla Chicho! Te saluda tu causita, Anthony Gutiérrez más conocido como el Chicho y nuevamente estoy aquí con el Gurú Hoy como sea tiene que ganar Perú, ya que Chile ha ganado Uruguay ha ganado y es necesario que sí o sí, después del triunfo la alegría que nos ha dado Argentina tenemos que ser recíprocos y ganar y confirmar que somos un equipo que quiere llegar al Mundial, mi querido Chicho que tiene huevos, que tiene que pasión ¡Vamos Catar! Tenemos que estar, mi querido Chicho con el pollo a la brasa que te ha dado mi querido Kispe ¡Hoy! ¡Hoy como sea ganamos! ¡Uno, dos, tres, mi querido Gurú! ¿Qué se dice? ¡Vamos Perú, carajo! ¡Vamos Tapia! ¡Vamos Calen! ¡Vamos Gallo Seco! ¡Vamos La Culebra! ¡Vamos Zambrano! ¡Vamos Trauco! ¡Yotub! ¡Chay Chay Avíngula! ¡Vamos! ¡Vamos todo carajo! ¡Y ante el niegue! ¡Sus luces! ¡Sus luces! ¡Sus luces del sol! ¡Que faltemos al voto solemne! ¡Que la patria le tenuele vos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concentrados! ¡Concentrados de inicio! ¡Te quiero ver Ormeño! ¡Te quiero ver mostrándote! ¡Vamos! ¡Ahí está Ormeño! ¡Ahí tienes! ¡No papi! ¡Comienza a poner el cuerpo! ¡Comienza a poner el cuerpo! ¡Porque es lo único que te voy a pedir! ¡Vive el cuerpo! Y pasas de la carril ¡Es la oportunidad que estás dando careca, pendejo! ¡La única oportunidad que estás dando careca! ¡Vas a jugar un partido desde el inicio, papi! ¡Den el inicio, gurú! ¡Raciel García también es importantísimo que te muestres! ¡Hoy tienes que demostrar que eres jugador de barrio, papi! ¡Jugador de barrio que te tocas! ¡No! ¡Puta justo se pasó! ¡No! ¡Puta c***! ¡Puta c***! ¡No puede ser! ¡Puta madre! ¡Qué pasó! ¡Mire ese pase! ¡Oh! ¡Su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Vamos! ¡Está bien, gurú! ¡Cómo es de sufrir, gurú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que el gurú ha dicho 2-1! ¡Estamos bien! ¡Ya corrió! ¡Claro! ¡Pienso! ¡Ormenio, métete, m***! ¡Madre! ¡Sigue, sigue! ¡Presiona ahí! ¡Eso es! ¡Eso es, Ormenio! ¡Pile, papá! ¡Puta, te voy a tener loco, Ormenio! ¡Te voy a tener loco! Porque yo no sé realmente por qué estás ahí ¡Vamos! ¡Puera! ¡Vamos! ¡No! ¡Puta madre! ¡Es hambrano! ¡Más abajo, papi! ¡Más abajo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Más abajo era! ¡Más abajito! ¡Puta madre, Peña! ¡Tienes que mostrarte! ¡Porque necesitamos un medio! ¡Necesitamos distribuir la pelota, papá! ¡Esa es la jugada de diferencia con Puebla Puebla! ¡Pile la pelota, papá! ¡No esperas que le llegue! ¡Vamos, Trau! ¡Coméntela bien! ¡Mierda, ya! ¡Puta! ¡Ya! ¡Está solo! ¡No! ¡No, Carrillo! ¡Era para que la quiebre, papi! ¡Era para que la quiebre, Carrillo! ¡Ahí me empalma! ¡Andrés! ¡Eres una, Andrés! ¡Mira, veis, mamá! ¡Esta la quiere bajar para acomodarse! ¡Sergio! ¡Ya, qué linda! ¡Vente a la meta! ¡Vente a la meta, por favor! ¡Vente a la mesa, hijo! ¡Patea! ¿Qué es eso, Tapia? ¡Papá, papá! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, Zambrano! ¡Vándale! ¡Ponga el cuerpito! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Voy! ¡Eso, puta madre! ¿Los apreciaciones, bro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves a la selección? Malos cambios. Malos cambios. Eso creo que es el resumen. Ahora, no sé si Gareja lo ha puesto porque se han lesionado varios, pero me parece que es un error lo de Ormeño. Hasta ahorita es un error lo de Ormeño. Es a Carlos, una vez. Mil veces, mil veces a Valera. Mil veces. Yo sé que es chato, pero el hombre tiene fuerza. El hombre es muy lento. Sorry, de verdad, no he hecho sorry. Espero que me tape la boca, pero ahorita van 30 minutos. ¡Me la ha tocado! No. ¡Qué complicado! Y Raciel, papá, tienes que seguir mostrándote. Demuéstrate, porque si no, venga entre canchita, pú. Venga entre canchita González que ya viene jugando más tiempo con la selección. Pero, ¿por qué no te le acercas, Andrano, para que tenga juego? ¡No! ¡No! ¡Marca! ¡Marcalo! ¡No, por favor! ¡Puta! ¿Por qué estamos jugando así? ¿Por qué perdemos la pelota? Y es porque en el medio no se está moviendo. Peña, ¿a dónde estás, compadre? Sácalo a Raciel, sácalo a Peña. No están pintando, compadre. ¡Qué desastre de partido! El Perú no sé qué está jugando. ¡A la nada! ¡A la nada! No hay toque, no hay nada. No hay apertura, no hay sorpresa, no hay nada. Que acabe el primer tiempo, ya que acabe, de verdad, pues una desgracia. ¡Mala, Padula! ¡Ese jugó con más mascarilla, nomás, güey! De verdad, lo mejor que nos puede pasar ahorita es que acabe el primer tiempo. Que acabe, ya. ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No! ¡Puta madre! Pero si Lorecas también ha estado jugando bien, ¿por qué no lo pone? ¡Nadamente! ¡Puta que! ¡Cabó! ¡En buena hora que acabe! Vamos a terminar el primer tiempo, ¿qué podemos decir? No estamos para nada contentos con lo que está mostrando la selección, me parece, y es indudable que Gareca se ha equivocado con colocarlo a Ormeño. Valera tranquilamente podía ocupar esa posición, Raciel no ha venido jugando, todavía con la selección ha podido jugar Canchita González, no sé, Gabriel Costa, ya ha visto que ya llegaron los comentarios, ¿ah? Que, ah, ¿pa' qué hablan? Adivinos se creen y ahora se va a voltear la torta. No cante victoria, soberbio, soberbia. Tranquilo, no cante victoria, el partido todavía no acaba, así que ¡Vamos Perú! ¡Madre! ¡Voy! ¡Ya! ¡Gol! 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 Orejita! ¡Orejita, ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Falta el otro gol! ¡Vamos! 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 vamos no 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 para chau vamos ya pico suelta la pelota esta viendo que esta corriendo el otro oye pasos gracias a dios hemos empatado gracias a dios porque eso debemos haber perdido gracias que primer tiempo para desastroso gente como has visto terminó el segundo tiempo no pude grabar los primeros minutos del segundo tiempo que fatal bueno el primero de por si también malo malísimo con todo el cariño y el respeto que le tenemos a Gareca ormeño no es jugador de selección ya está claro es un jugador lento displicente no va a bajar a marcar no le pidas marcar el hombre es una oruga y raciel garcía no has hecho nada porque no ponen las personas que están jugando canchita el orejas mira entró segundo tiempo y gol ahora estamos quintos de la tabla quintos y nos toca en marzo jugar contra uruguay allá lo que se nos viene chicho lo que se viene igual somos hinchas hasta el final y nunca dejaremos de alentar a la selección pero también tenemos que ser justos con el rival ecuador se jugó un gran partido a pesar de que todo el día se le han pasado tirados en el piso igual nos despedimos contentos por lo que ha hecho Argentina y creo que ha sido el partido de la fecha así es que nos vemos en un próximo video de tu corajudo molesto también pero sanmiguelino canal habla chicho y y y y ¡Gracias!